Volvió la Real Sociedad, volvió el fútbol de clubes, volvió nuestra Real a Anoeta, una Anoeta desangelado, eso sí, por los horarios, sábado a las 12, para el Real Sociedad 1-1, del que hoy venimos a contar los tres grandes apuntes. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas a todos los rincones, a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Volvemos al canal para hablar un poquito del partido amistoso, del primer partido amistoso de la Real pre-reanudación de temporada en este parón mundialista. La Real ha sido un club que ha optado por no hacer demasiados amistosos, no como otros. Por ejemplo, me viene a la cabeza el Betis, que ha tenido varios amistosos aparte de su gira por Sudamérica, pero la Real solo tenía planeados dos, uno de ellos se le cayó con el tema del Anderlecht, al final ha podido venir el Rayo para jugar el partido. Seguro que Imanol y los suyos están muy agradecidos al conjunto vallecano, siempre hermanado con la Real. Y la verdad es que la Real optó por jugar con dos onces diferentes, uno en la primera parte, otro en la segunda, cosa que a mí me sorprendió bastante porque ya llevando entrenando unos días pensé que Imanol ya incluso iba a dar más minutos a algunos que a otros, pero empató a uno en la Real, que el resultado ya sabemos que es lo de menos, y vamos a empezar con los apuntes generales. Bueno, en la primera parte estuvieron jugando Zubiaur en portería, Sola, Aritz, Zubimendi de central, que ahora iremos, Pacheco y Jonathan Gómez en defensa, y Yarra Brais y Merino en el centro del campo, y arriba Sorlot y Karikaburu. Y el gran primer apunte es efectivamente que Zubimendi jugó de central y por tanto la Real probó un nuevo esquema, un 3-5-2 más un 5-3-2 seguramente, que bueno, es la primera impresión que me ha dado al ver el partido en diferido, pero leía gente que decía que jugó de pivote y tal y me sorprendía, ¿no? Pero yo lo veía bastante claro que fue central, se incrustaba entre centrales como acostumbra para la salida de balón, pero también lo hacía para defender acciones en campo propio, es verdad que a veces iba hacia adelante, porque era un esquema un tanto móvil, ¿no? Que la Real probaba cosas diferentes, tanto para sacar el balón como cuando el Rayo ajustó con Iraola para tapar esa salida, pues probaba cosas muy diferentes y Zubimendi al final iba hacia adelante, ¿no? Lo vemos en la acción del gol donde avanza, filtra un buen pase a Merino y este abre para Sola que al final centra a Sorlot, pero la verdad es que fue interesante porque además Zubimendi hizo 45 minutos muy buenos, muy interesantes, ayudando mucho a las coberturas, estando muy bien con balón, estando fuerte en las disputas, estando bien en los duelos, bien levantando la cabeza, dejó un desplazamiento largo buenísimo a Jonathan Gómez a la espalda de la defensa del Rayo y estuvo muy bien, este es el gran primer apunte que me parece bastante interesante, veremos si lo aplica en Liga, Europa y Copa o no y simplemente era una probatura, pero es interesante como comenta Marco Rodrigo en su artículo de hoy en Noticias de Equipuzco, en el análisis, que está, copió o usó varias de las acciones que se están viendo mucho en esta Copa del Mundo, esas salidas falsas con esquemas y líneas que no terminan de ser el esquema que luego usas para falsearla, para intentar sacar el balón y lo aprovechó Imanol y le salió bien al principio hasta que Iraola ajustó, eso sí, pero bueno, aparte de eso en la primera parte, por no entrar en el siguiente apunte ya, bueno pues tenemos el gran error de Zubiaur en el gol, no bloca y encima luego no tapa rápido a Enteka, que es el que llega, tampoco Andrés que también llegaba y cuesta un gol a la Real, sigue dejando dudas cada vez que juega, es verdad que juega muy poquito, incluso en pretemporada jugó muy poco, pero para mí sigue dejando dudas, pese a que vengo pidiendo yo que juegue desde hace tiempo, pero bueno, es que si está ahí es por algo y para algo, pero bueno, por ahora sigue dejando dudas cuando ha jugado con el primer equipo. El otro mini apunte del primer tiempo es el golazo de Sorlo, nada más entrar, vuelve enchufado, se tira un centro lateral atacando la espalda del central al primer palo y abajo para marcar de cabeza, o sea, muchas cosas que no venía haciendo, lo de atacar el primer palo a la espalda del central, de cabeza, abajo además y marca gol, bonito, esto es importante también para él, sigue marcando, sigue anotando, sigue enchufado como ha demostrado también en sus declaraciones en la entrevista a el Diario Vasco esta misma semana, que decía que le encantaba que el equipo dependiera de sus goles, que esa sensación, que la continuidad le ha dado alas para ser mejor jugador y seguir explotando y que todavía no hemos visto la mejor versión, me lleva a ver el futuro, que ese es otro tema, de si Sorrod se queda o no, tenéis un vídeo también en el canal de si hay que fichar a Sorrod o no y por qué, con Andoni Chotorena lo tenéis en el canal, pasaros por ahí. Pero bueno, esto fue la primera parte. Luego la segunda parte y Manolo optó por un once completamente diferente, con esquema diferente también, jugaron Remir en portería, Gorosab el lateral derecho con Zubel y Lenormand centrales y Diego Rico lateral izquierdo, pivote Ander Guevara con interiores Silva en segunda altura y Robert Navarro en tercera, ojo, esto es también llamativo, derecha para Ander Martin, venía mucho tiempo que no jugaba con el primer equipo, ahí está, izquierda para Momo Cho que reaparecía y arriba Carlos Fernández como único delantero. Sorprende así a priori esto, que Carlos juegue de único y Karikaburu con dos, cuando en principio beneficia más a uno, a Carlos jugar con dos y a Karikaburu más jugar con uno, pero bueno, curioso fue la verdad. Y lo que es cierto es que la segunda parte, por lo menos los primeros minutos, pero yo creo que en general, fue un show realista de ritmo, ocasiones, verticalidad y buen juego. Yo creo que estuvo bastante bien la real en la segunda parte, mejor que en la primera y más vistoso también, con un show enchufadísimo desde el primer momento, que ya deja un disparo en la primera acción, que lo busca todo por banda, que llega a centros desde el otro lado, que tiene ocasiones, que lo intenta, que casi marca, le va a venir bien marcar un gol para volver, pero es que a mí me parece que aporta muchísimo cuando está enchufado, una pena los últimos partidos que dejó antes de la lesión, que no fueron buenos tampoco, pero es que ahora está muy, muy enchufado, por lo menos lo que hemos visto en estos minutos contra el Rayo, esperemos que sea un aporte de calidad para el equipo. Este precisamente era el segundo apunte, que la Real estuvo mucho mejor, con un 4-3-3 clásico, con Cho en banda, natural y Carlos de punta, con Silva de creador, haciendo de Merino en segunda altura, y Navarro en tercera. Navarro estuvo muy participativo, muy participativo, liderando ocasiones, creando jugadas de la nada, encarando, regateando, buscando centros, buscando tiros, generando líneas de pase, filtrando balones, estuvo muy bien, y para mí fue un auténtico show de David Silva, jugando un poquito por detrás de lo habitual. Lo de David Silva es increíble, que hasta en un amistoso, contra el Rayo Vallecano, a 10 de diciembre, cuando tienes 37 años, lo has ganado todo, y estás en la Real, y estás cuidándote, es que das un auténtico recital de pases, de controles orientados, de filtrar balones. Fue un auténtico show, lo de David Silva, y es una... Bueno, la verdad es que es una alegría tremenda, tenerle a este nivel, y ahora ya, Esperemos que no le pase nada, y que siga así, para el término de la temporada, y que esto implique, que él quiera seguir un año más, y que renueve. Por último, el tercer gran apunte del partido, es la lesión de Carlos Fernández. Una más. Es una molestia, en la región posterior del muslo izquierdo, según dice la Real Sociedad, en su parte médico, pero es una más, y sigue dejando dudas, el físico de Carlos Fernández, y sigue dejando dudas, si va a poder aportar algo, en la Real o no. Lo cierto es que los minutos que tuvo, que fueron unos 20 más o menos, les sirvieron para estar muy activo, bajando a recibir, filtrando balones, entendiéndose bastante bien, con sus compañeros, dejando paredes, dejando balones de cara, descargas, pero claro, es que cuando hace algo bien, al poco se lesiona, cuando parece que está volviendo, se vuelve a lesionar, y esto deja unas dudas tremendas. Ya me podéis decir vosotros en comentarios qué pensáis de él, y de lo que debería hacer la Real con él, pero bueno, a mí me deja bastante preocupado. Por último, como mini apunte, esa parada, ese paradón, de Ramiro, en la última jugada del partido, y con Larguero incluido, en ese córner en corto del rayo, que Bebé, termina por tirar, como sabemos que siempre hace, tirar desde muy lejos, saca la mano a Larguero, y susto final en el 92, para terminar en empate. Faltó Turrientes, pero la Real nos dice, que fue simplemente, que estaba algo cargado, y que prefirieron no forzar con él, así que tranquilidad, en principio con esto. Y bueno, este ha sido el vídeo, sobre los apuntes del Real Sociedad de Rayos, si queréis, si os ha gustado, o si os parece interesante, podemos hacer lo mismo, el día del Leeds, después del día del Leeds, y si eso, plantearnos hacer alguna cosa más, también en partidos oficiales. Nos vemos pronto por aquí, y os animo a que os suscribáis, para seguir creciendo, ya somos 2.300 en la familia, muchísimas gracias, que dejéis un like, un comentario, han bajado las visitas en general, de YouTube, y también de la plataforma Morada, donde se hacen directos, que no voy a decir el nombre, porque parece que el algoritmo, no se esconde, y es verdad, porque han bajado las visitas, así que os animo, a que lo compartáis con amigos, familiares y conocidos, y también, a que si queréis apoyar el proyecto, pues tenéis la opción, aquí abajo de este vídeo, un corazoncito, que pone gracias, para hacer una donación económica, pequeñita o grande, depende de lo que queráis, o si no, en la misma plataforma Morada de directos, donde también estamos, y también nos podéis seguir, pues ahí también os podéis suscribir, para apoyar este contenido, que al final, pues debe ser algo rentable, porque si no, termina por no ser, posible, así que nada, si os ha gustado, dejar todo lo que os he comentado, podéis, tenéis más vídeos en el canal, para ver muy interesantes, análisis de Maguna, análisis de, si Sorrozo no tiene que quedarse, la selección vasca, la escala selección a Sub-21, con Dani Zubieta Power, que es interesantísimo, el último vídeo antes de este, y nos vemos pronto, en esta plataforma, y en otras, y también en nuestras redes sociales, hasta otra.